hola cómo están bienvenidos a los ministerios palabra de honor y hoy tenemos una cápsula para tomar una porción de la biblia y comer porque esta es tu comida espiritual es lo que te nutre es lo que te mete el gozo lo que te mete en la unción lo que te mete en la presencia para estar consciente que eres amado de dios que no hay razón para tener miedo que no hay razón para estarte tronando los dedos o mordiendo las uñas porque eres amado de dios y de acuerdo a la lectura de la biblia hoy tenemos como 11 de febrero vamos a leer hebreos 8 del verso 10 al 12 dice por lo cual es el pacto que haré con la casa de israel después de aquellos días dice el señor pondré mis leyes en la mente de ellos que tienes en tus pensamientos turbación sacúdelos porque dios ha escrito su palabra en tu mente sobre su corazón las escribiré tienes turbación en el corazón se te mueve el alma como que hay que voy a hacer deja de preocuparte porque dios ha escrito su palabra en tu corazón y seré a ellos por dios y ellos serán por pueblo ninguno enseñará a su prójimo diciendo a su hermano conoce al señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades fíjate nada más que impresionante la palabra de dios hoy te perdona no se vuelve a acordar de todos tus pecados lo que quiere decir que dios no está enojado contigo no hay razón para que él te quiera castigar no hay razón para que él te quiera mandar una lección porque te has portado muy mal no él está gozoso él está feliz y él quiere bendecir te quiere darte a tal grado que escribió sus palabras en tu mente y en tu corazón para que tú vivas una vida plena y abundante para que camines derechito en sus caminos que están en medio de una guerra claro que sí estamos en un mundo de tinieblas pero tú brillas en medio de él vamos a declarar esto este establecimiento del nuevo pacto en tu corazón para que tú vivas contento todos los días repite después de mí ahí en tu lugar señor jesús yo tomo esta palabra para mí yo soy un hijo de dios nacido de nuevo y vivo en el nuevo pacto escribiste tu palabra en mi mente y en mi corazón así que yo puedo caminar derechito en tus caminos yo puedo fructificar yo me multiplico y crezco porque tu palabra me bendice me nutre me guía me enseña me separa del mundo me da un propósito y me levanta en vuelo yo recibo esto porque tú me has amado en el nombre de cristo jesús soy sano soy fuerte soy feliz tengo propósito soy dichoso amén bueno pues con esta actitud continúa en tu día feliz no dejes que nada te turbe no tengas miedo sino créele a dios te dejo para que continúes con la lectura de la biblia y predicando el evangelio de la paz bendiciones